Y precisamente para profundizar más en el tema nos acompaña la ginecóloga Yuli Salomón y Yael Legel, quien fue sometida a una mastectomía bilateral y está aquí mi hermanita también Marlene. Me da mucho gusto saludarlas a las dos, mi Yuli y mi Yael también. Y quería empezar contigo Yael porque tú, ¿cuál habrá sido el mayor desafío durante tu tratamiento? Porque hemos visto videos en tus redes sociales y no la pasaste nada bien. Bueno, considero que hay como tres puntos importantes. En primer lugar el diagnóstico, porque que te digan cáncer automáticamente piensas me voy a morir. En segundo lugar todas las pérdidas que implica el tratamiento. Pérdida de cabello, pérdida de una parte del cuerpo, pero también las pérdidas emocionales. Pérdidas de trabajo, pérdidas de amistad, de amistades. Y una parte muy importante creo que es el después. Pues cuando ya pasas los tratamientos invasivos y no eres aún una persona que está 100% sana. Sigue siendo paciente oncológico, aunque el cáncer ya no está en tu cuerpo, pues tienes que estar acudiendo a revisiones los siguientes cinco años. Entonces estás como en un limbo entre no sana ni enferma. Y el readaptarte a una sociedad a veces es complicado. Ya ahora, bueno, platicaba ahorita contigo el tema de la prevención, que es importantísimo. Y ahorita también lo decía en la entrevista anterior, Quique. El detectarlo a tiempo. Así es. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones para de verdad tener una constante revisión? Si tenemos a lo mejor parientes que tienen cáncer, ¿cuáles serían esos focos que deberíamos de...? Bueno, lo primero es hacer conciencia, porque como bien dice, el cáncer tiene un impacto gravísimo no solamente en nuestra persona, sino en la sociedad. Entonces lo primero y lo más importante es hacer conciencia que ustedes se tienen que autoexplorar. O sea, la autoexploración es básica, se hace una vez al mes, hay que hacerlo sistemáticamente y casi, casi automáticamente conocernos perfectamente, porque la salud es responsabilidad de nosotras. Segundo, conocer las indicaciones. La mastografía hay que hacerla a partir de los 40 años, si tienes antecedentes o no. Esto no es revocable. Esto se tiene que hacer cada año. ¿Por qué? Porque la incidencia de cáncer empieza a partir de esa edad con un aumento hasta los 50 años de edad. Y esto de que duele, es doloroso, estos mitos, por favor, quítenlos. De la cabeza, porque hay muchísimos mastógrafos ya digitales que van a ayudarnos a poder tener una buena postura, ya que la incomodidad pasa en dos segundos. Oye, y fíjate que te voy a comentar eso, Yuli, porque justamente en el caso de Yael, ¿verdad? Bueno, fue a ti a tus treinta y tantos, ¿a los cuántos años? 32 años, ¿verdad? 32 años. Sí, súper joven. Que probablemente las mujeres a esa edad, a partir de los 30, todavía no están motivadas y sensibilizadas para llegar a hacerse una mastografía. Hay que autoexplorarnos a partir de los 10, 12 años, cuando acudes con tu ginecólogo a la primera consulta, debemos de saber perfectamente cómo explorar nuestras mamás. Porque efectivamente, como en el caso de Yael, cuando ya se detecta la bolita, quiere decir que el tamaño ya está grande, quiere decir que las etapas no son tan tempranas. Y como sabemos, el 90% de los cánceres son curables cuando se detectan en etapas tempranas. 0, 1 y 2 son las etapas en donde todavía podemos palparnos algo, hay que correr con el especialista para que nos pueda realizar, en ese caso, un ultrasonido. Ahora, Yael, ¿cómo fue para ti? Digo, a lo mejor es una decisión que tienes que tomar en el momento en el que te dicen, tienes cáncer, hay este tratamiento, no lo haces, sí lo haces. Entonces, ¿cómo platicas, cómo llegas a tomar una decisión para ver qué va a suceder con tu futuro después de que te lo diagnostican? Pues fue una decisión que vino muy de la mano de mis oncólogas. Ellas fueron realmente las que me llevaron y me salvaron la vida. Confié plenamente en ellas, ellas fueron las que me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que quitarte los dos senos. De alguna manera, esto es lo que va a darte años de sobrevida. A pesar de que me detecté la bolita y luego, luego acudí al doctor, yo fui diagnosticada en una etapa ya más avanzada, en una etapa 3B, así que el tratamiento tuvo que ser radical. Me quitaron los dos senos, tuve que pasar por quimioterapias, radioterapias. Sin embargo, ellas me dijeron desde el día uno, vamos con todo y si tú lo haces, hay probabilidades de que puedas entrar en una remisión. Y por otro lado, pues el apoyo de la familia, tanto de mi marido como de mi madre, que estuvieron ahí acompañándome en todo momento, fueron lo que ayudó a poder decir, pues no queda de otra. Si no entras al tratamiento, te mueres. Entonces, lo haces. ¿Qué signos o síntomas deberían motivar completamente a una mujer a buscar atención médica a la edad? Bueno, definitivamente esto es multifactorial, o sea, tengas antecedente o no, porque muchos me dicen, es que como yo no tengo antecedentes, o sea, esto es, cualquier mujer se tiene que saber autoexplorar. Tenemos que ser como observar nuestras mamas. Generalmente puede haber una retracción, cambios en la coloración de la piel, puede haber secreción por parte de los pezones, pero lo más importante es que no hay dolor. O sea, los síntomas como tal no existen, esto es lo peligroso, que tenemos que estar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra sensibilidad continua, porque no da un síntoma de dolor. O sea, la mayoría de las veces es porque o nos palpamos, nos detectamos, o inclusive la pareja, antes que nosotros puede detectar. Puede sentirla. Que le pongan atención. Bueno, antes que nada, también les quiero decir, muchas veces dicen el pretexto, ¿no? Me cuestan muy caros estos estudios. En este mes, sobre todo, hay muchos laboratorios que regalan este tipo de estudios, incluso el gobierno de la Ciudad de México u otros gobiernos también regalan mastografías. Así que acercarse, acercarse es lo importante, detectarlo a tiempo. Gracias a las dos. No sé si tengamos por ahí, ya cuando sube a la cima, ya él, lo tendremos. Ah, porque aparte escala montañas. Sí, nada más para cerrar con eso, ¿sí? A ver, vamos a escucharla. ¿Qué tal? Gracias. 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 Estás en la cima completamente. Gracias también, Luli, por esto y por todo tu conocimiento y sabes que eres consentida. Muchas gracias. Bueno, continuamos.